Música Fuerte mensaje del hermano de Daniel Osvaldo contra Jimena Varón y Onazan Osvaldo apoyó al ex futbolista en el conflicto que mantiene con su ex y disparó con dureza contra la madre de su sobrino, Momo. El conflicto mediático entre Jimena Varón y su ex Daniel Osvaldo parece no tener fin. Luego de que el ex futbolista rompiera el silencio y apuntara contra Varón por cuestionar su paternidad, el hermano menor no dudó en respaldarlo. Todo comenzó cuando Jimena compartió un formulario del jardín de infantes de su hijo en donde le pedían algunos datos familiares. En la imagen, que ella compartió en sus redes sociales, se puede ver que el artista no pudo completar el teléfono ni el mail del padre de su hijo. Pero además, en el campo donde debía completar la ocupación de Osvaldo, Jimena escribió, Ni idea, lejos de mantener el silencio, el padre de Morrison salió a defenderse a través de su cuenta de Instagram. Es la primera y última vez que hago esto, pero ya que hay gente muy mala leche que miente para ser noticia, decidí hacerlo. ¿Quieres saber qué tipo de padre soy, Susana? ¿Vos también, Rubén? Bueno, mira la reacción de mi hijo al verme y al ver a su hermano, y a Luca, el cual no vive con él y por ende, si no es conmigo no podría verlo, ni tampoco tener esta relación hermosa, escribió el exfutbolista. Y continuó, Me cansé de dejar que opinen pelotudeces sin saber, me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes sociales, ninguneando y bardeando al padre solo por ser noticia, es ser buen progenitor. Un rato después, enojado con la situación fue Jonathan Osvaldo quien salió a defender a su hermano. No puedo evitar recordar en Italia cuando invitabas a toda su familia, un día que su mamá lloraba porque no tenía trabajo y decía que volvía a la Argentina y tenía la heladera vacía, agarraste la bici antes del vuelo y te fuiste al banco para ayudarla, empezó diciendo en el mismo posteo que Escribió Daniel en Instagram, y cuando veo como denigra por aburrimiento o deporte, sobre todo siendo el padre, el padre de su hijo, por ende que podría tener también respeto por él, mismo tomando una imagen pública como abanderada en derechos de respeto o igualdad, que no haga a menos que bardear por bardear a otras personas. No puedo creer ese nivel de desagradecimiento, de cinismo, bien que antes tenía en claro tu profesión y pedía que por favor hagas unas fotos con ella porque le servía en su profesión, continúo, La memoria es el único paraíso del cual no pueden expulsarnos, indio. Te quiero, hermano, y defectos y opiniones formadas tenemos todos, pero de ahí a que la vida dependa de exponer y ser noticia ensuciando con cosas personales es muy triste, que va a ser, por el respeto y caballerosidad de ser la madre de mi sobrino, ojalá algún día entienda, de todo corazón, finalizó el hermano menor de Daniel Osvaldo. ¡Susvaldo!